Hoy tengo el alma de fiesta y el corazón bien contento Hoy tengo el alma de fiesta y el corazón bien contento Estoy llorando por dentro para que nadie lo sepa Quisiera verla de cerca cuando reciba las flores Quiero llegar a la iglesia para rezar en su nombre Y llegando a uno se confiesa y pedir por nuestros amores Y por la noche ir a su casa y cantarle tres canciones Porque hoy cumple años un pedazo de mi vida Fecha que coincide con el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre, el día que naciste tú Y nos festejamos a Yachty y envejanza Mi compadre Felipe y el plazo Y su bonita Cartagena, Raión Quisiera ser el espejo donde se peina y se pinta Pa' llegar de mañanita a recibir un consuelo Porque yo sé que tu espejo te ve de noche y de día Y en cambio esta lejanía casi no lo deja menos Pero si yo fuera tu espejo te mirara todos los días Y hasta los labios te pintaras del color del alma mía Porque hoy cumple años un pedazo de mi vida Fecha que coincide con el nacimiento de Jesús El 25 de diciembre, el día que naciste tú Oye Claudia Muñoz, cariñito El año entrante mi amor Si Dios lo quiere y la Virgen Hay el año entrante mi amor Si Dios lo quiere y la Virgen Haré todo lo posible para que estés a mi lado Porque yo haría cualquier cosa para que vivamos juntos Porque yo te quiero mucho y el tiempo que pasa Y ahora me os gusta y pienso en lo que a mí se la da Que más vale tarde que nunca Porque es difícil que se olviden las cosas que a uno le gustan Y si son bonitas como es ella de verdad Y si son sinceras entonces con más razón se les entrega el corazón Pa' toda mi eternidad Se les entrega el corazón